Última mesa de exámenes finales virtuales del año y una nueva herramienta para que todos y todas los estudiantes interesados en reunir sus exámenes puedan acceder, sobre todo aquellos que tengan algún inconveniente con la conectividad o que no posean quizás las herramientas tecnológicas necesarias, se van a habilitar los puntos Wi-Fi a través del programa Conectar Estudiantil. El mismo es organizado desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y busca brindar la posibilidad a todos aquellos que tengan que rendir sus finales en esta última mesa. En este caso son cupos reducidos y por el momento solo por el turno mañana y solo en la sede capital, pero se trabajará claramente pensando en que el próximo año seguramente algunos exámenes van a seguir siendo virtuales, es necesario que estas herramientas lleguen a todo el territorio. Para quienes quieran acceder es importante que sepan que deben completar un formulario y también una declaración jurada. El formulario por una parte tiene que ver más con la información sobre la materia que van a rendir y la declaración jurada tiene que ver con su estado de salud, si estuvieron en contacto con alguna persona infectada, el cual deberá ser completado y deberá ser impreso también para presentarse el mismo día. Es importante también que quienes se acerquen a rendir, teniendo en cuenta que el cupo es de no más de 10 personas, puedan llevar su auricular personal para una mayor organización y tengan en cuenta siempre por supuesto el barbijo, el distanciamiento y la sanitización constante de sus manos.